Hola a todos, soy Isma Cuadrado de Viaja Conmigo y en el día de hoy os enseño en el hotel en el que estamos, así que abráchate el cinturón que despegamos. Buenos días chicos, día 2, estamos yendo a desayunar a ver qué tal es el desayuno, la cena a mí me gustó bastante, la comida no, que no comí, estuve durmiendo como un oso perezoso y bueno, mira qué bonito. Bueno, para que veáis lo que es una chica fitness, lo poquito que come y lo que es un gordo seboso. Bueno, estamos de vacaciones, hay que engordar un poco que luego mi entrenador me va a hacer perderlo bien. Bueno, el hotel cuenta con tres piscinas, bueno podríamos decir dos piscinas, y una mini piscina que tiene una especie de tumbona, básicamente para tomar el sol y refrescar. Una de las piscinas es la que tengo aquí atrás, que es la piscina de nadadores, porque resulta que es la más honda. Luego, la siguiente piscina que os he explicado antes, es la de las tumbonas en el agua, que es esta de aquí atrás. Que nada, mide unos 30 centímetros, y para refrescarte si estás tomando el sol. Y la última piscina es esta que tengo aquí atrás, como veis ahora mismo están hablando de una clase de aquajin. Es la piscina de no nadadores, básicamente, para hacer el tonto, básicamente. Bueno, y ahora estamos llegando justamente a la pista de tenis, que aunque, bueno, es un hotel, te quiero decir, no tiene por qué ser una pista de tenis perfecta, ni se hacen competiciones ni nada, pero la verdad es que es una pista de tenis que tiene hasta su silla para el árbitro, está bastante bien. Escogimos una habitación básica. Y por formar parte del programa de Barceló, el hotel te deja un obsequio a la habitación. Y enfrente de nuestra terraza teníamos las habitaciones con jacuzzi, que también te incluía una botella de cava y fruta fresca cortada. Y como ya se estaba haciendo tarde, decidimos ir a comer. Bueno chicos, pues estamos ya en el restaurante. Y también nos han puesto aquí ketchup, mayonesa, mostaza... Si tenéis la aplicación de Barceló, en la propia aplicación te aparece la carta, ¿vale? O sea, para esa sección de restaurante te aparece toda la carta que tienen tanto de bebida como de comida. Bueno, pues empezamos con una cambita jalazillo, que hay que esperar a que se enfriene un poquito, porque como veis está saliendo humo, humo, humo. Y la señora X se ha tomado nada más y nada menos un gazpachito que, bueno, se puede nadar en él. Pero tiene buena pinta, la verdad, y buena presentación, la verdad. Bueno, para que veáis lo sano que soy, me he cogido unas croquetitas. Nada, mentira. Mi plato es esta pedazo de hamburguesa, o sea... Os he intentado engañar, pero yo sé que no os he engañado. Todos los que me seguís en Instagram sabéis que me gusta mucho la grasa. Y ahora estamos yendo hasta, hacia las camas balinesas. El servicio consiste en una cama, para ti solo o para tu pareja. Y aparte os dan fruta fresca cortada, una botella de cava. Y tendréis las mejores vistas de todo el hotel desde aquí, está enfrente de la piscina. Justamente abajo tenéis el bar, donde podréis tomar vuestros cócteles, ir a comer, etcétera, etcétera. El hotel también cuenta con un pequeño gimnasio, que bueno, es pequeñito, pero está muy... Se tiene todo tipo de máquina. Y estábamos teniendo a gusto en el hotel, que no nos dábamos cuenta de que el tiempo pasaba en contra nuestra.